Hoy, martes, martes diecinueve de enero del dos mil veinte, gracias a toda la gente que está conectado con nosotros, en los sobrevivientes de UNER Radio, yo soy Wilmar Ponce y mi compañero, el señor Leo del Arte, andas medio despeinador, mi querido Lito de acá atrás, el señor Leo del Arte, ¿cómo estás, Lito? Ya está, ya está, muy contento, muy feliz de haber estado con todos ustedes, ahí sí ya me estoy despidiendo, no, de tenerlos en esta, en este martes, mi querido Marito, la verdad es que muy contento, la verdad, ya pasamos la primer quincea del año, ya estamos en la segunda y la verdad, siento que el año se va a ir un poquito rápido, ya me siento en diciembre. Está bueno, está bueno, ojalá que, que se vaya rápido también lo de la vacunada, ¿no? Diego. Pues mira, yo, yo estaba preguntando ayer todo el tema de la vacuna y que van a empezar a vacunar, bueno, creo que esa declaración fue del siete de enero, si no me equivoco, del seis de enero del señor López-Gatell, donde decía que iban a vacunar a las personas y que para salir ahorita en promedio iban a vacunar a seis mil personas, seis mil, siete mil personas en promedio diarias. Entonces, pero haciendo cuentas, este, sí tendrían que pasar casi como veinte años más para que vacunaran a los ciento diez millones de personas que somos. O ciento treinta, ¿no? En la República Mexicana. Exactamente, ciento treinta millones de personas. Entonces, si hay ahí algo como raro, pero yo lo entiendo por el tema, yo lo entendí más que nada por el tema de, de que las vacunas iban a estar siendo aplicadas de esa manera, porque pues están llegando embarques o este, unidades de, trescientos mil, cuatrocientos mil, así, ¿no? Entonces yo creo que por eso es, es lo que mencionó. Pero aún así, mi querido marito, ya muchos están vacunando, ya saben, no faltan los aborazados, ya hemos visto muchas notas de que el político del que el hijo del papá, ¿no? El hijo de la mamá, y que el hijo de no sé quién. Sí. O los padres y demás políticos, pues están vacunando de una manera, pues muy ventajosa, con alevos y ventaja. La verdad es que no lo, no lo veo nada bien. Ya le han comentado ese tema en las mañanas al señor presidente, y pues dice que, pues iban a ser castigados. Pero bueno, finalmente ya se aplicaron la vacuna a ellos, de alguna u otra manera. A todos nos va a tocar, ya lo dijeron, a todos nos va a tocar en algún momento que nos apliquen la vacuna. Ah, yo pensé que nos diera, yo pensé que nos diera. Bueno, a todos modos también dicen que nos va a dar tarde que temprano, mi querido Lito, así que, pues hay que estar listos, mi hermano. ¿No? Esperemos, esperemos que no nos dé y que nos pongan antes la vacuna, ¿no? Por favor. Eso es lo que esperamos muchos. Hay que cuidarse, hay que seguirse cuidando, ¿no? Sí, no hay de otra. La verdad es que no hay de otra. Importante, importante seguir usando todas las medidas de precaución. Muy bien, mi querido señor Lito del Arte, oye, hoy estamos estrenando una nueva sección, se llama Fuera del Foco, vamos a platicar con Miguel Villa, en un momento más no se lo pierda. Pues él nos trae todo esto que tiene que ver con las series, con las películas, con el mundo del arte, entonces, en un momentito más para que no se vayan. Pero antes, mi querido Lito, tú nos traes algo, algo curioso de los perros, ¿no? Mira, los perros, el mejor amigo del hombre, fíjate que también estaba viendo la nota, está muy interesante, ustedes la pueden checar. Fíjense que esta nota me llamó la atención porque dice que los perros pueden oler cuando una persona está a punto de sufrir una crisis de epilepsia o una crisis epiléptica. Es sorprendente cómo los animales son tan inteligentes y la verdad, cómo pueden predecir tantas cosas. Un nuevo estudio revelado arroja una evidencia de que los perros entrenados son capaces de detectar crisis epilépticas en humanos antes de que sucedan. Esto es algo maravilloso. Yo siento que es algo maravilloso. Yo siento que si has visto los videos que circulan en las redes sociales, en Facebook, en YouTube y demás, donde los perros, cuando ven, simula el dueño del perrito, simula que está teniendo un ataque epiléptico y empieza a azotarse o en la pared o en el sillón o en el piso. Y el perro llega y se mete entre, o sea, mete su cabeza, trata de meter su cabeza y su cuerpo entre el piso y la cabeza de su dueño. Entonces, está padrísimo porque hay perros entrenados precisamente para esto y además de ser los animales de compañía que los seres humanos queremos bastante, ya lo hemos platicado bastante. Los perros han sido como aliados en la detección de drogas, si lo sabemos. En diferentes aduanas los ocupan, en diferentes pasos fronterizos también los ocupan y como guías para las personas invidentes que son los ojos de esas personas que son maravillosos también e incluso como apoyo en los cuerpos policiales. Y también lo vimos en la zona de rescate. Cuando fue lo del terremoto, los diferentes terremotos, los perros son los que buscan a las personas que se quedan enterradas, que también son perros de rescate. En fin, esto es así porque el proceso de domesticación de la especie no movió una cercanía muy particular entre los seres humanos y estos maravillosos animales, de lo que, bueno, se destacaron diversas relaciones funcionales. De entre ellas, que estamos mencionando, los perros han demostrado ser una pieza clave para la detección temprana de ciertos tipos de cáncer, algo que muchos no sabíamos. Recientemente, un estudio conducido por la Universidad de Colorado reveló que podrían tomar un camino similar para ayudar a las personas que padecen crisis de epiléptica. ¿Y por qué lo digo? Porque la razón es la siguiente, el sentido del olfato. Sí, así como ustedes lo están escuchando, el sentido del olfato, de acuerdo con este estudio reciente, conducido por médicos de la Universidad de Colorado, pues los perros pueden ser entrenados para no solo detectar, sino responder a las crisis epilépticas, algo sorprendente. Y esto es de sus amos o de cualquier persona antes de que ocurra. Aunque la efectividad de este método de adiestramiento varía mucho, se piensa que puede realizarse por medio de estímulos olfativos y alteraciones sutiles en el comportamiento humano. Bueno, naturalmente estos perros, mi querido Amarito, estos patrones, no son identificables para cualquier raza de perro. El estudio lideró que Edward Ma, jefe del Programa Integral de Epilepsia de Denver Halt, sugiere que los pacientes de epilepsia emiten un olor determinado durante los episodios de convulsiones, que solo algunos perros pueden detectar, no todos, hay ciertas razas que pueden detectar. Fíjate que dentro de todo esto ellos como lo perciben a través del sudor. Para comprobar este principio, los científicos pusieron sudor en una serie de latas, expusieron a los animales a las mismas muestras de sudor, para demostrar que pueden ser entrenados para identificar cuál de todas estas muestras y cuál de todas había sido tomada durante un ataque epiléptico. Cinco perros labradores, qué extraño, los labradores son unos perros inteligentes, además no poder, a mí me gustan los labradores, pero bueno, sirvieron como medio para llevar a cabo el ejercicio. Con respecto a los resultados del estudio, Kenneth Furdon, profesor de química en la Universidad International de Florida, destacó lo siguiente como experto en la capacidad olfativa de los canes, y él menciona, estudios como este son importantes para proporcionar una base científica sólida para las verdaderas capacidades de los caninos y que puedan detectar convulsiones. Según la experiencia clínica y el trabajo que ha desarrollado diferentes estudios y diferentes científicos, las condiciones para detectar convulsiones, es posible que los perros identifiquen una convulsión de 15 a 45 minutos antes de que esto suceda. Esto es algo magnífico, ¿no? Maravilloso. Muy buen tiempo, ¿no? Esto permitiría que las, pues sí, claro, esto permitiría que las personas pudiesen ser alertadas a tiempo y de esta forma y de esta manera se pudieran tomar los medicamentos a tiempo y pertinentes para prevenir o aminorar este problema. ¿Cómo ves su severidad? La verdad es que los perros son extraordinarios, mi querido señor Ledo del Arte, y ahorita que estás comentando eso, acuérdate que también lo comentamos aquí, este artículo en donde hablaba que los perros también detectan, digo, independientemente de drogas y todo lo que ya sabemos que pueden hacer los perros, están detectando COVID. Hay muchos aeropuertos en varias partes del mundo donde ya están usando estos binomios precisamente para la detección de COVID y pues se me hace extraordinario, se me hace extraordinario la verdad que estos perritos pues nos puedan ayudar. Imagínate aquí en lo que estamos con que a ver señora, la prueba y que te meten el hisopo hasta el cerebro y etcétera. Rapidísimo, ¿eh? Claro. Rapidísimo. Sí, no, la verdad es que los canes, como bien lo mencionas y tú lo has dicho muchas veces, Marito, ¿no? Nada más les falta hablar, o sea, nada más les falta hablar. Ya con eso imagínate que te dijeron, oye, te voy a dar un ataque. Está muy chistoso, pero nada más les falta hablar para que pudiesen ser completamente unos héroes, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Padrísima esa nota, me encanta mi querido señor Ledo del Arte. Oye, y aparte de esas notas, pues comentarle a la gente, ya está listo Miguel, en unos momentitos más va a entrar, comentarle a la gente que en el próximo mes de febrero vamos a arrancar ya varias secciones nuevas. Entonces, que estén pendientes, porque va a estar bastante interesante. Lo que queremos es que la gente, pues cada que se conecte con nosotros, vea temas diferentes, mi querido señor Ledo. Entonces, hoy arrancamos precisamente con uno, el señor Miguel Villa, que nos va a estar hablando de todo lo que tiene que ver con las películas, con las series, con la cultura en general, el teatro inclusive. Entonces, yo te tengo que hacer la pregunta, mi querido Ledo, ¿qué serie viste? Que hayas dicho, esta está muy buena. Hablo del año pasado. Serie. Bueno, mira, del año pasado, yo vi unas series que, la verdad, a mí me gustaron bastante, como la de Cobra Kai, ¿no? Es una de las que más me ha gustado y que me atrapó. Dicen que muy buena, ¿verdad? Es que, si a ti te gustaron las películas de Karate Kid, yo creo que vas a entender muy bien la serie, ¿no? Porque, por ejemplo, si no viste la película, o las películas de Karate Kid, sí te va a costar un poquito de trabajo entender quiénes son los personajes, por qué esto, por qué lo otro. Pero sí me remonta, o sea, cada que veo la serie, me remonta como a los, cuando yo tenía que, no sé, 10 años, tal vez, o hasta menos, ¿no? Entre 10, 12 años. ¿A poco de esa época es Karate Kid? Si yo me acuerdo que yo estaba chavito. Pues fue de 1900, creo que fue del 70, si no me equivoco. No, más o menos 70, 60, no, 70, 80 y 90, ¿no? No creo que es ochentera, yo creo que es ochentera, pero sí, ya llovió, Lito. Sí, yo tendría como, pues sí, como, o sea, yo cuando las vi, por primera vez, yo creo que fue en los 90, ya ves que en el 5 cada rato las pasaban, en el canal 5, y siempre las pasaban, y ahí es donde las veía, ¿no? Y sí me gustaron. Y aparte de todo, esa fue una de las series que ahorita, y de hecho acabo de ver la última secuela, por decirlo así, ¿no? Que fue la temporada número 3, y esa fue, esa la peda la vi, y me gustó, y se quedó emocionante, ahora hay que esperar, eso es lo que no me gusta de las series. Sí. Ahora tienes que esperar. Pues no sé, no sé si mediados de este año, del próximo. Por lo menos sí, digo, las dejan, las dejan correr un año por lo menos, ¿no? Pues ya ves la serie de Luis Miguel. Exacto. Ya tiene dos años, ¿no? Tiene que salir en este año, ¿no? Supone que salía en el 2000, no sé si la hayan atrasado por lo de la pandemia, pero pues yo me quedé que era en un año, entonces la vimos en el 2019, nos tocaba verla en el 2020, y todo el 2020, pues nos la chutamos sin la serie, pero así hay muchas series, ¿eh? Así hay muchas series que nos pasa de repente que te quedas muy picado, ¿ya viste la, 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 digo, la que es básica verla? Ahorita también y que está de moda es la del Mandalorian. Ah, sí, Mandalorian, sí, fíjate, pero están solamente en Disney Plus, ¿no? Sí. No tengo Disney Plus y ese es un tema que la verdad, mira, además, creo que muchos me van a crucificar porque también, bueno, no, ni tanto, pero muchos son fan de Star Wars y demás. Claro. Entienden bien lo que sigue de la siguiente secuela o de la siguiente, o de la serie que está pasando, etcétera. Yo no, yo no soy tan fan de Star Wars, sí identifico ciertos personajes, pero no entiendo bien, o sea, quién es el papá, del hijo, o el hijo del papá, o yo no entiendo eso, o sea, sí me falta que yo vea desde el inicio, desde la primera película, hasta que, pues, hasta dónde vamos, ¿no? Creo que esta es la última, ¿no? Mandalorian, creo que es la última. No, es que el Mandalorian no tiene nada que ver con las películas. Ah, entonces la puedo ver y le voy a entender. Tú puedes verla y sí, sí, digo, la entiendes más, evidentemente, si ya viste las películas, porque sí tiene que ver, ahí vas a decir, ah, es que este es el hijo de este, pero si tú no ves las películas, nunca has visto las películas, no tiene nada que ver. Ah, bueno, ok. Es una historia alterna, por decirlo así. Mira, ¿qué te parece ya mejor, por favor, Tomás, que entre Miguel y ya quien nos explique, ¿no? Por favor. Andamos aquí nada más inventándole, señoras, señores, Miguel Villa, en esta nueva sección que él nos va a platicar, y sí, creo que la verdad es que uno no, luego no le entiende uno esto de la serie. Señoras, señores, Miguel, ¿cómo estás? Hola, Maru, hola, Leo. Hola, Miguel. ¿Todo bien? Nada más aquí un poquito consternado con el hecho de que Leo, pues no es fanático de Star Wars, la verdad. ¿Cómo lo ves? Un poco de conflicto, estoy un poco preocupado con nuestra relación en esta sección. Uy, no, pues tú debes de alentarme a ver esa, o sea, tú me tienes que vender bien la serie, las películas y demás para que yo pueda verlas, estaría padrísimo, ¿no? Sí, yo espero que después de esta sección que estamos arrancando el día de hoy, pues te arranques también a ver todas las películas y luego las series y todo lo que hay alrededor de Star Wars porque la verdad es que Mandalorian vale muchísimo la pena y todavía más si viste las películas, si tienes claras las películas quién es hijo de quién, la verdad es que Mandalorian, el final de la segunda temporada, pues que es lo que tiene a todo mundo hablando, pues toma mucho más sentido si conoces bien la historia, ¿no? Lo voy a tomar en cuenta, Miguel. Lo voy a tomar en cuenta. La verdad es que el final, el final es extraordinario, yo creo que es lo que más me ha gustado a mí y cómo lo disfruté yo, ¿eh? Y yo no soy tan fan, sí he visto las películas, no soy tan fan, pero la verdad es que sí disfruté mucho el final y ese sí lo vi como tres veces, ¿eh? Otra vez, a ver, iba de nuevo y me emocionaba, ¿no? Pero bueno, no se los voy a contar, no se los contemos, mi querido Miguel, pero pues mientras vamos arrancando, creo que tú ya las viste, por eso nos estás diciendo. Sí, el final está de piel chinita, nosotros de hecho al final, terminando Mandalorian, pues decidimos justo arrancar ahora una temporada de ver todas las películas en orden, vamos en la séptima, en la octava vamos ya, y la verdad es que creo que agarra como buen cuerpo Mandalorian después de haber visto las películas. Ok, muy bien. Bueno, pues voy a verlo, voy a empezar a verlo, la verdad, para que esté como en el, esté como en sintonía con ustedes, porque la verdad sí, cuando estoy con amigos y empiezan a hablar de Star Wars, me quedo así, no, pues no entiendo lo que están diciendo, no entiendo quién es quién, quién con quién, quién fue con quién y demás, no entiendo la historia, pero lo tomaré en cuenta Mike, la verdad sí lo voy a tomar en cuenta. Perfecto. Muy bien. Pues el día de hoy creo que vamos a platicar de lo bueno del 2020. Eso. Me parece extraordinario, lo que uno tuvo que haber visto y que todavía estamos en tiempo, ¿no? para poder ver. Todavía estamos en tiempo, creo que el año pasado estuvo como curioso porque fue ahora un común denominador que todos estábamos en contra del año, ¿no? Normalmente es como, ay, a mí me fue bien, a mí me fue mal, pero este año sí fue como, en general, terrible para todos. Entonces, pues hay que buscarle también el lado bueno y las artes en general y el cine nos ayudó un poquito también a salir del encierro. Claro, por supuesto. Fíjate que lo hemos comentado, lo comenté yo con Leo, lo comento con la gente que nos está viendo y ahorita vamos con los saludos, mi querido Leo rápidamente, si quieres, antes de que arrancamos con Miguel, pero lo comentamos, imagínate, mi querido Miguel, tú te ves chavo, pero ¿qué hubiera sido de esta pandemia sin la tecnología? ¿Qué hubiera sido de esta pandemia sin podernos comunicar con nuestros seres queridos, con el WhatsApp, o las redes sociales, si no hubiéramos tenido la televisión que tenemos ahora, la televisión en demanda? La verdad, imagínate, o sea, nos tuvimos que haber chutado la televisión como fue en mi época que era, pues las televisoras locales, si quieres, o quieres, ¿no? No, 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 y luego ahorita con las campañas publicitarias que hay de partidos políticos, a mí me tienen harto, no puedo, no toleo la televisión más de dos horas, ¿eh? Ese es otro tema, pero sí gastar el dinero en eso, señor del arte, cuando ahorita se debiese gastar en otra cosa, la verdad es que yo creo que todo el pueblo nos tiene así encrispados, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo ves tú, Miguel? ¿Cómo ves qué hubiera pasado en esta pandemia si no hubieras tenido el Netflix, el Disney Plus, que creo que aparte arrancó en muy buen momento, ¿no? Sí, pues justo, justo Disney Plus sale en épocas pandémicas y le vino muy bien porque pues ahora ahí están estrenando contenido nuevo también de repente y ahorita platicaremos un poco sobre justo esta estrategia, ¿no? Que traen ahora las plataformas de streaming porque la industria los está obligando a irse un poquito al streaming pero por el otro lado pues no quieren dejar las alas, ¿no? Entonces, pues sí, está como complicado pero pues fue un año que nos obligó también a tener cada vez más plataformas, ¿no? Que si Disney Plus, que si Netflix, que si HBO, que Prime, de Amazon, entonces pues justo eso es lo que sucedió, ¿no? Sin eso, la verdad es que creo que muchos no lo hubiéramos librado o nos hubiéramos sacado los ojos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Muy bien, mi querido Leo, nos vamos rápidamente con los saludos, hermano. Vámonos con los saludos, aquí Roger Rodríguez, le mandamos un fuerte abrazo, gracias, señalos Ángeles de California, Aurora Pérez, hola sobrevivientes, ya se les extrañaba, muchas gracias, mi querido Aurora. Dice Roger que se les atoró, ¿qué se nos atoró? No entiendo, no entiendo, mi querido Roger, es el burro que dime, o esa adivinanza, para irle buscando. En fin, Pili GR dice, qué lindos los perritos, siempre llevando, y grandes amigos, con respecto a la nota que estábamos hablando antes de que entraba, mi querido Mike, y dice, Aurora Pérez, Mandalorian, es muy buena. Pues sí, claro, ya me están recomendando esa, me están dando ganas de verla. Dice Pili GR, ¿cuáles nos recomiendan actuales? O sea, refiriéndose yo creo que a series, películas y demás. Muy bien. Y hasta ahí, son los que tengo, no sé si tengas por ahí algunos. No, 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 hasta ahí vamos bien, hasta ahí vamos con Pili, saludamos a Pili, y pues con qué arrancamos, mi querido Mike. Pues arrancamos entonces platicando un poquito sobre qué es lo que pasó el año pasado y de lo que se está perfilando para los premios Oscar. Los premios Oscar normalmente tendrían que haber sido a finales de febrero o principios de marzo, esa es como la fecha normal, pero ahora con todo el tema del COVID, pues se van a retrasar para el día 25 de abril y por lo mismo, todas las películas se están retrasando sus estrenos porque hay una regla que dice, que es una regla que podríamos discutir por horas, que una película no puede ser nominada al Oscar si no se estrenó en salas. Ok. Entonces, eso trae enloquecida a la industria porque como no se puede estrenar ahorita en salas porque las salas del cine en todo el mundo están cerradas, pues todo el mundo estuvo reteniendo sus estrenos de las películas buenas pues hasta finales del año hasta que ellos sacaron una nueva regla, ¿no? Que dice que va a haber una excepción en esta ocasión para todas esas películas que se estrenan en streaming siempre y cuando hayan tenido la intención de estrenarse en salas. Ok. Entonces, pues es una cosa ahí media curiosa porque pues justo esto también nos va a ayudar a resolver un poquito de dudas de repente, ¿no? De que ¿por qué Roma no ganó mejor película? Pues porque era de Netflix, ¿no? O sea, la industria está como tapando toda la intención que hay de las streameras en general pues de ganar un Oscar. Es algo que no vamos a ver suceder pronto pero que sí podríamos ver suceder este año con esta nueva condición. Y me parece, me parece muy loable porque imagínate, de todos modos, lo atrasaron a Abril pensando en que todo esto iba a pasar y no pasó, al contrario, se atenuó y estamos ahorita cruzando en todo el mundo lo peor de esta pandemia. Entonces, la verdad es que no creo que se vayan a estrenar en las salas pero ni para noviembre, mi querido Mike. Oye, ¿pero qué pasa si no se estrenan? O sea, ¿no se lleva a cabo la ceremonia de los Óscares? ¿O sí? Bueno, en esta ocasión sí se va a llevar a cabo la ceremonia, se va a llevar a cabo el 25 de abril de este año. De hecho, ellos continúan diciendo que va a ser presencial pero normalmente lo que sucede es que si la película no se estrenó en salas ni siquiera estaría nominada. Entonces, de repente tenemos casos bien curiosos, ¿no? Como Roma que tuvo que estrenarse en salas como por ejemplo en Cineteca, la estrenaron hasta en Los Pinos, estuvo así como en salas chiquitas justo con esa intención de sí poder llegar a estar nominada. Si no, ni siquiera hubiera estado contemplada dentro de las nominadas. ¿Ahorita cuáles son las nominadas o cuáles pudiesen estar nominadas para este año? Pues todavía no está muy claro porque justo apenas están empezando a estrenarse estas películas que empiezan a sonar en el medio. Normalmente Los Globos de Oro que son a finales de enero son como un buen parámetro para darnos idea de qué películas son las que están sonando y ahorita Los Globos de Oro se retrasaron al 28 de febrero y las nominaciones del Oscar que normalmente hubieran salido esta semana saldrán el 15 de marzo. Entonces, todavía falta un largo camino. Apenas estamos empezando a divisar algunas de las películas que van a estar sonando y de las cuales pues algunas de ellas vamos a hablar el día de hoy justamente. Ok, perfecto. ¿Cuáles son esas? Pues vamos a arrancar con una película de Disney Plus que se llama Soul. Seguramente habrán todo el mundo escuchado hablar de ella. Es una película dirigida por un director que se llama Peter Docter. Él es de Pixar y hizo anteriormente una película que también seguramente ubican que se llama Intensamente. Claro. Es esta película sobre las emociones y sobre cómo es el ser humano. Así es. También él hizo Up y hizo Monster Sync. Entonces, pues es un director que ya tiene largo camino con Pixar y con Disney. Y a grandes rasgos un poco lo que nos cuenta la película es sobre un maestro de música cuya verdadera pasión es tocar jazz y de repente por azares del destino se muere y llega a esta escalera que va hacia el cielo y logra escaparse de su destino de la muerte y entonces trata un poco sobre esto. Es una película de repente un poco existencialista que nos hace preguntarnos cuál es nuestro motivo de estar en la tierra y demás. Ok. de por sí aparte del mensaje que quiere dar entender creo que es muy interesante e importante además el director que acabas de mencionar que ya hizo las otras películas pues también va enfocado muy al tema de vivir lo que te hizo falta tan solo con el niño explorador y el abuelo que lo era y que después se lo olvidó recordar y demás intensamente que es un adolescente son las emociones de un adolescente no es de un adulto es de un adolescente y es justo cuando las bueno nosotros como adolescentes cambiamos a veces estamos muy tristes a veces estamos muy contentos las hormonas hacen de las en nuestro cuerpo y creo que se me hace muy buena se me hace muy buena opción para esto que nos has mencionado Miguel si es la verdad es que es una película que independientemente de si te gusta o no te gusta creo que es una película que todos tenemos que ver de una u otra forma a mi tiene sus cosillas que podríamos discutir que no me terminan de encantar porque de repente es media formulaica repite un poco las fórmulas de Pixar que son este viaje del héroe este personaje que va en búsqueda de algo y entonces hace todo un recorrido y tiene un mentor y demás una comedia de repente un poquito forzada pero que no se nos olvide que es una película para toda la familia de repente con un tema medio complicado puede ser para los niños pero muy bien presentado para que todo mundo la entienda y el final pues que tiene una moraleja a mi gusto medio simplista pero igual y ustedes lo ven de otra forma yo la tengo que ver yo te voy a yo te voy a confesar que cuando la vi estaba muy desvelado entonces me quedé dormido es la verdad es la verdad pero la voy a ver tengo que estar bien despierto tengo que estar bien despierto para engancharme pero la voy a ver otra de las ventajas que tienes marito antes pagabas por irte a dormir a las salas de cine ahora ya no pagas ahora estás en tu casa claro me duermo mi propia sala muy bien exactamente entonces digamos que es una película con tres estrellitas de cinco podría ser un poquito más podría ser un poquito menos también es cumplidora funciona muy bien para toda la familia y esa la puede encontrar fácilmente en Disney Plus muy bien perfecto tres estrellas justamente traía la intención de estrenarse en cines pero tuvo que acabar saliendo en plataforma en streaming oye ahí sería interesante Miguel ver qué va a pasar también con este modelo de negocio del cine pues yo sé que es extraordinariamente brutal y exponencial el negocio del cine cuando el cine tradicional como lo conocemos como tú comentas el cine de las salas pero se va a tener que adaptar también las grandes productoras Disney Universal y bueno tantas y tantas que existen a esta nueva modalidad porque yo creo que nos vamos a quedar con esto con algo mixto como que las pocas salas que sobrevivan digo me refiero pocas que sobrevivan porque de las mil salas que hay evidentemente van a tener que cerrar es inexorable el cierre por lo menos de un 50% de salas no van a funcionar no hay manera pues de hacerlas funcionar ya con este quebranto financiero y va a ser interesante ver ahora cómo va a ser el modelo digo Disney ya está montado ya se está montando igual Universal ya vi que va a sacar su canal igual y esta va a ser la tendencia pero cómo hacerlo porque digo ya no es lo mismo estás de acuerdo que cuando en una sala entran no sé el aforo 300 400 personas y vas tú con tu familia con tu esposa con tus hijos y ahora este pues con una misma cuenta pueden ver 10 15 personas ¿no? porque hay que decirlo hay mucha gente que se presta la cuenta sí yo creo que un poco lo que va a suceder en Estados Unidos están probando ya un nuevo modelo de negocio en donde las películas están justamente con esta intención de un modelo mixto en donde se va a estrenar en salas como ahorita hay algunas salas abiertas igual que como sucede en la República Mexicana pues va a haber algunas salas abiertas y entonces en esas salas sí se estrena la película pero también tú la puedes rentar directo en las plataformas de streaming ¿no? la puedes rentar en Amazon la puedes rentar en Apple TV y te cuesta mucho más caro de lo que costaría una renta normal ahorita están en 20 dólares eso es las primeras dos semanas de la película una vez que pasen esas dos semanas exactamente una vez que pasen esas dos primeras semanas va a bajar a 10 dólares y luego cuando sea el lanzamiento oficial que será como después normalmente funciona después de las 8 o 10 semanas ya baja su precio normal de renta que es de 5 dólares ¿no? entonces pues va a tener que ser un modelo mixto justamente así en donde te cueste pues una lana rentar te cueste 400 pesos pero la puedes ver al mismo tiempo que en el cine y no haya como mayor problema ¿no? cada quien decide dónde la ve claro claro yo estoy de acuerdo contigo ahora a mí a mí me gusta mucho el cine y la verdad es que yo prefiero el cine las palomitas toda esta onda de salir de digo yo vengo de la época en la que comprábamos el periódico para ver en qué película si iba a estar la función y veías ahí a las 4 y media córrele ¿no? íbamos a las 4 y media porque habían 4 o 5 salas ¿no? y si no llegabas a tiempo pues ya te amolabas y ya no te tocaba entonces pues bueno vamos a ver qué pasa con eso muy bien ¿cuál es la siguiente? va a haber que probar ese modelo por acá sí hay que ver cómo nos vamos adaptando pero finalmente nos tenemos que adaptar así es por el otro lado está Netflix que está compite intentando competir por ese Oscar le trae muchas ganas desde hace ya varios años desde que empezó a estrenar sus primeras películas le urge a Netflix una Oscar a Mejor Película y entonces ahora una de las películas que lanzó se llama La Madre del Blues la pueden encontrar en Netflix también se estrenó el año pasado y es una película que está basada en un hecho real que nos cuenta la historia de una cantante que se llama Ma Rainey y ella es una cantante de blues es una cantante negra que está grabando uno de sus discos en un estudio de grabación y de eso va la película es una película que además es bien interesante está contada en una sola locación la actriz principal es Viola Davis esta actriz que está considerada como la Meryl Streep afroamericana es la que estuvo en The Help trae ya un par de Oscar a su espalda y el segundo actor porque además es una película de pocos actores es Chadwick Boseman que es el que hizo Black Panther y que como bien recordarán murió en 2020 por culpa del cáncer entonces es su última película junto con una que hizo con Spike Lee que también está en Netflix y la verdad es que es una película que está brutalmente fotografiada con unas actuaciones de primer nivel lo que hace Viola Davis en esa película creo que es motivo definitivamente para verla suficiente y seguramente le va a dar una nominación al Oscar a Mejor Actriz que además pues la tiene más que merecida siempre que haya salido en una película ok hay que verla muy buena película no la he visto no la he visto pero si me han dicho que está padre la madre de blues es recomendable todos modos creo que por el tema o sea si hay grandes rasgos sin dar nada por adelantado sufre una infancia ahí medio fea ¿no? y le cuesta mucho trabajo salir adelante y pues bueno y al final lograrlo no la espueles mi hermano no la espueles es que la vida de todos o sea es como como cualquier otro por favor y no la he visto pero pues es así una vida es una historia de éxito ok si la verdad es que vale vale mucho la pena y continuando un poco como en este tenor de las películas musicales también está por el otro lado una que se llama El sonido del metal que es una apuesta fuerte de Amazon Prime la verdad es que una película bien interesante en muchos sentidos que como bien sabemos las minorías en general siempre van a funcionar en el cine y ahora ellos apuestan por el tema de la discapacidad entonces es una película que habla de un baterista de heavy metal él tiene una banda con su novia y son bateristas él es baterista de heavy metal su novia canta y de repente un día mientras está media tocada pierde por completo la audición entonces ellos tenían ya por ahí cerrado un contrato para hacer un par de fechas de una gira y tocando en distintos bares y demás y pues todos esos sueños y toda esa vida que llevaban construyendo como banda de heavy metal pues de repente se ve truncada por esta discapacidad que empieza a sufrir el personaje principal una historia muy triste también pero me imagino que debe de tener ahí un giro como de 180 grados y pues eso está padre oye no nos dijiste cuántas estrellitas le ponías ahí a la madre del blues la madre del blues yo creo que sería cuatro de cinco es una buena película de repente creo que nos cuesta un poquito de trabajo a nosotros relacionarnos con temáticas que son muy muy clásicas para los norteamericanos como este pleito de los negros y como esta lucha por salir adelante entonces creo que es una buena película pero nos va a costar un poquito de trabajo relacionarnos a todos esa es la que está en netflix ¿verdad? exactamente sí la madre del blues la madre del blues ¿todavía está? ¿no la han bajado? sigue ahí no, todavía está de hecho es de ellos entonces difícilmente la bajarán pronto ok lo que sí estaba escuchando es que por ejemplo netflix va a subir una película prometió que para este 2021 va a subir una película semanalmente o sea va a tener un estreno nuevo semanalmente que eso yo creo que próximamente nos estarás hablando de eso porque si hace falta ya muchos se quejaban de que ay no es que siempre lo mismo es que no sé qué o sea se aburren un poco de lo mismo pero bueno claro y ojalá lo suban con la calidad de algunas de sus películas porque también de repente tienen unas cosillas ahí medias flojas entonces ojalá ojalá traigan una buena calidad para que tengamos por lo menos 52 películas que ver ay estaría padrísimo muy bien entonces el sonido del metal ¿cuánto le das de 5 estrellas? el sonido del metal le vamos a dar 5 de 5 la verdad es que es una película extraordinaria vale muchísimo la pena el diseño sonoro es espectacular nos mete en la experiencia de lo que es tener una problemática como la que vive una persona sorda y además muchos de los actores que participan en ella son sordos entonces tiene tiene un trasfondo tanto en su producción como en su realización bien interesante y vale muchísimo la pena verla entonces si tienen Amazon Prime es de esas películas que no se puede perder uno en esta temporada muy bien la vamos a ver muy bien 5 de 5 el sonido del metal 5 de 5 vale muchísimo la pena la que sigue ¿cuál es? la que sigue es una película que se llama Ya No Estoy Aquí una película que seguramente han escuchado hablar de ella una película mexicana que como dato curioso además es justo la película mexicana que selecciona la Academia Mexicana de Artes Cinematográficas para enviar como propuesta al Oscar como mejor película extranjera entonces si logra librar los filtros podría esa ser la película nominada a mejor película extranjera por México si llegara a los 5 finalistas ok o sea ya estaría como perdón ya estaría como desbancando quitando un poquito también la película que fue aplaudida por más de 6 minutos en el festival de cine pero que también es de un director mexicano que se llama se estrenó el año pasado El Nuevo Orden ¿Desplazaría? sí claro de hecho Nuevo Orden de Michelle Franco no está ya dentro de las posibilidades para el Oscar solamente está Ya No Estoy Aquí ok bueno ese está en Netflix de mí ¿verdad Miguel? es de Netflix Ya No Estoy Aquí se estrenó en Netflix es una película bien interesante porque por donde la veas es una película bien distinta para empezar es una ópera prima de un director mexicano que se llama Ricardo Frías no es común encontrar una ópera prima de un director el que sea tan sólida como el caso de Ya No Estoy Aquí es una película que nos va a retratar la historia de un personaje que se llama Ulises que vive en Monterrey y él tiene un grupo de amigos una especie de pandilla urbana que se llama Los Tercos exacto se llaman Los Tercos y les encanta pues la cumbia la cumbia sonidera y entonces a raíz de que tiene una especie de altercado con un cártel de pues ahí como de malandros en su ciudad natal pues el protagonista no tiene de otra más que huir al extranjero y se va a Estados Unidos es de Monterrey es de Monterrey justamente sí, sí, sí que traen el cabello no, bueno se peinan así haz de cuenta que traen el largo de mi cabello marito pero el cabello lo traen aquí así de este lado ya déjatelo sí no, no gracias no, no yo hacia atrás estoy bien muy bien ¿y cuántas estrellitas le das a esta Miguel? a esa sin duda le vamos a dar cinco de cinco es una película verdaderamente impresionante que vale la pena que todo el mundo la vea con una temática bien bonita sobre la necesidad de pertenecer la nostalgia y una celebración a nuestras raíces culturales y a las raíces culturales que nosotros adoptamos del lugar en el que estamos entonces vale muchísimo la pena ya no estoy aquí porque justo nos habla de eso nos va a hablar de una sociedad que además normalmente el cine no voltearía a ver y eso es bien importante también destacarlo ok y además otra de las cosas que han rescatado mucho en algunos comentarios que he escuchado y he leído que los actores son completamente nuevos ¿no? o sea son actores desconocidos que y creo que son nativos de ahí si no me equivoco y no solamente eso sino que no son actores o sea son personas que que Ricardo Frías como director llegó y dijo tú me das el look tú me das el feeling de lo que estoy buscando y entonces empezaron a construir todo el relato a raíz de eso entonces es bien bonito porque la actuación pues obviamente se siente sumamente personal es sumamente natural la película de hecho ganó 10 de las 13 nominaciones a las que tuvo en el Ariel el Ariel fue el 27 de septiembre arrasó por completo en el Ariel incluido por supuesto mejor guión mejor película y mejor actor bien bien porque yo no estoy aquí sí ya está bien se estrenó mucho antes que el Nuevo Orden ¿no? esta yo no estoy aquí se estrenó como por febrero si no me equivoco del año pasado marzo sí estuvo creo que fue en marzo del año pasado que se estrenó y Nuevo Orden se estrenó en Canes en mayo si no me falla la memoria festival de Canes que estuvieron bueno fue muy aplaudida que fue que un récord de 5 o 6 minutos de aplausos ininterrumpidos y no sé qué o sea por eso decían que pudiese ser la película nominada al Oscar ¿no? pero bueno mira ojalá llegue ya no estoy aquí creo que si llega al Oscar dependiendo pues también de contra quien vaya pero creo que tiene buenas posibilidades muy bien y la siguiente la siguiente es otra de las apuestas fuertes de Netflix Netflix saca esta película que se llama El juicio de los 7 de Chicago El juicio de los 7 de Chicago también es una película que vale muchísimo la pena el director se llama Aaron Sorkin a él quizá lo recuerdan porque él hizo el guión de red social esta película sobre Mark Zuckerberg sí el creador de Facebook entonces él es un extraordinario guionista difícilmente van a encontrar una película que esté retrate tan bien como tendría que ser un diálogo perfecto como cualquier película de Aaron Sorkin él es el gran maestro que hay ahora de esto y ahora pues se pone del otro lado y se pone a dirigir por supuesto el guión también es de él se pone a dirigir y saca esta película sobre el año 69 también basada en hechos reales sobre 7 personas que fueron juzgadas después de de decir bueno decían que habían conspirado contra la seguridad nacional por una serie de protestas que hicieron en Estados Unidos contra toda la guerra de Vietnam y demás entonces hay entre hippies y activistas que es muy al caso ahora con los hechos del Capitolio ¿no? sí 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 que mañana a ver cómo se pone todo el tema del Capitolio y de la investidora del señor Biden híjole si está de película exacto entonces esta viene como muy al caso un poquito con lo que estamos viviendo ahí sale Sacha Baron Cohen que es el actor de Borat seguramente se acordarán de él claro y Eddie Redmayne que es el de la teoría del todo ok entonces la verdad vale muchísimo la pena la escena final también es desgarradora construye durante toda la película la escena final entonces si tienen oportunidad de verla también está en Netflix el juicio de los siete de Chicago que también sin duda es un cinco de cinco muy bien muy bien esta del juicio de Chicago es de cuando habla bueno ya nos mencionaste pero estos cuatro son muy muy de hippies ¿no? y que están luchando por algo y sí sí ya la vi ahorita que me regresó la memoria sí ya la vi sí está buena es una película recomendable ¿cuántas estrellas le damos Mike? cinco de cinco sin duda ahí está de acuerdo de las cosas buenas así que seguramente habrá varias de cinco de cinco en esta época porque ya luego una vez que pasan los Oscar ahí es donde empieza para abajo y hasta que no se acercan otra vez viene lo bueno ok muy bien muy bien ¿cuál otra tenemos? y la última que traemos hoy es una película complicada no sé si a todo mundo le va a gustar es una película que tiene ahí sus cosas difíciles de ver de repente es una película que se llama pienso en el final pienso en el final es de un director que se llama Charlie Kaufman que él es el que hizo eterno resplandor de una mente sin recuerdos el que hizo el ladrón de orquídeas y es un director muy reconocido ha ido abriendo como mucha brecha en contar sobre todo desde puntos de vista diferentes narrativas poco estructuradas no es una película 100% lineal rompe reglas tradicionales pero es una película sumamente nostálgica y profundamente reflexiva con Toni Collette que hizo también pequeña Miss Sunshine y Hereditary que también seguramente la ubicarán brillando como nunca y nos cuenta la historia de una chava que va con su con su pareja en un road trip para ver a su familia que están en una granja ahí cercana a Nueva York entonces es una película bien interesante pienso en el final que también sin duda se lleva 5 de 5 y que seguramente estará nominada al Oscar ok y al final tienes aquí un pilón fragmentos de una mujer tenemos un pilón que es fragmentos de una mujer es una película que se acaba de estrenar entonces teóricamente ya sería del 2021 esta película es sumamente fuerte sumamente cruda nos va nos relata la historia de Marta que es una una persona que está casada con Sean que es Shia LaBeouf que seguramente lo ubicarán tiene muchísimas películas en realidad estuvo en Indiana Jones y son una pareja que vive en Boston que está ella está embarazada y está por tener a su hija y en el último momento cuando deciden que van a tener a su hija en la casa pues muere la hija en manos de la partera justo después de salir del vientre entonces es una película sobre el duelo sumamente fuerte sumamente cruda también de Netflix y que seguramente también aspirará para que Vanessa Kirby la actriz esté nominada mejor actriz tiene una escena inicial de 25 minutos hecha en una sola toma sobre todo el momento del parto que es de aplauso no mira yo ya vi esta no sé si tú ya la viste Marito la de fragmentos de una mujer y si es una película muy buena y si te hace como eco o sea si te retomas dices no manches o sea son cosas que sí pasan son cosas que sí son ciertas y que finalmente uno tiene como bien lo menciona Mike es parte del duelo del duelo que surge entre una pareja y también personalmente que es lo más difícil sí está muy muy recomendable esa fragmentación de una mujer bien por la recomendación 5 de 5 estrellas Mike yo creo que un 4 de 5 ahí tiene un final de repente no tan no tan bueno de repente se cae un poquito hacia la mitad tiene ahí sus detallitos un 4 de 5 pero es una una película que vale mucho la pena ver y que va a estar sonando en estos días seguro muy bien ahí está pues padrísimo esas son las películas que traemos ahora del 2020 al 21 padrísimo perfecto padrísimo me quiero Mike oye pues muchas gracias muchas gracias bienvenido a gracias al equipo de un de radio Miguel va a estar con nosotros por lo menos un viernes de cada mes porque así le damos chance pobre Miguel igual en lo que ve lo tenemos viendo películas y nada más ahí entonces pues también luego no es tan fácil uno dice ay ay hablar no 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 es fácil porque tú te chuta las películas Miguel tú las ves de verdad tú las analizas entonces pues hay que esperar a que vaya saliendo material pero este mientras tanto pues bienvenido nos da mucho gusto estar aquí con nosotros mi quiero Mike tenemos nosotros podemos dar la patadita este física pero tenemos la patadita virtual entonces así como que estás para adelante tantito ¿qué pasó? ¿qué pasó? no 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 ahí está la patada muy bien muy bien oye tuvimos ahí una caída en Facebook pero seguimos seguimos grabando para YouTube entonces mi quiero Lito así es este pues ya nos vamos yendo mi hermano ¿qué hacemos? pues vámonos este nosotros nos despedimos bienvenido Miguel de verdad muchísimas gracias por la información nos estaremos viendo dentro de unos 15 días aproximadamente a ver qué surge estaría padrísimo que fuéramos no sé que nos trajeras algo ahí de cómo se van a llevar a cabo los los óscares esta pues esta este estos premios estos galardones tan ansiados por muchas personas pero bueno ahí está nosotros nos vamos gracias Miguel gracias Marito gracias a ustedes esto fue Los Sobrevivientes de UNERRADIO adiós bye bye